Te vas amor Me deja entender que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es mi pecho y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy te creas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es mi pecho y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy te creas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy te creas Vete olvidando de esto que hoy te dejas Y que cambiarás Vete olvidando de esto que hoy te dejas